Música Completamente remodelado el centro de salud Manticaberios con más de 50 años de existencia y cuya cobertura supera las 16.900 personas, los gobiernos jamás le habían invertido. Aquí fue la primera escuela de medicina hace 60, 70 años, el cual esta unidad no había sido remodelada nunca hasta ahorita, que estamos pues celebrando esta inauguración el día de hoy. Luego de las mejoras en esta unidad de salud, ahora se aprecia un ambiente más cálido. Me siento pues muy alegre porque primera vez que vengo y lo miro un poco bastante cambiado. Ah, antes era más distinto, ahora está más mejor, está bonito. Bueno, con esta remodelación nos motiva más a trabajar mejor para la población y brindar una calidad de atención tanto a la mujer embarazada como a la familia y comunidad entera. El gobierno sandinista lucha para que no solo sean los cambios en infraestructura, sino también en la forma en que hasta años anteriores se atendía a la población. Por ello mantiene una campaña permanente por lograr una atención de calidad y con calidez, y sobre todo de forma gratuita. Realmente sirve aproximadamente a 30.000 personas que corresponde al territorio Manti y Caverio, porque no solo atiende a los barrios cercanos del centro, sino que también atiende comunidades campesinas, Tololar, La Pintora y otras que están por aquí cerca. Y es un centro de referencia también para algunas especialidades, que están por aquí en la ciudad, que es la atención a la mujer, la atención a la embarazada y la atención a la niñez. Con gran orgullo y gran alegría para la población de León, estamos inaugurando también la clínica de lesiones premalignas. Aquí van a venir todas las mujeres que tengan lesiones antes de un cáncer, para prevenir un cáncer. Tenemos el equipo de LIP, tenemos crioterapia y colposcopía. Entonces ya no van a tener que ir a esperar tanta lista de espera al hospital escuela, sino que van a venir aquí todas nuestras mujeres para prevenir el cáncer. Para Canal 55, el líder, Jared Centeno, el reportero.